Si hay algo que entender, es que yo no hago música. Trabajo con sonidos, quizás para mí la música es un medio para entender ciertos sonidos, pero yo no soy músico, vengo más de la rama del audio, de la técnica de audio. De la radio, vengo más del lado o del palo, como se dice en Argentina, de la comunicación. Y entender la música no es igual que entender los sonidos. Es decir, una cosa viene implícita en la otra, viene implicada. La música viene en los sonidos y los sonidos siempre tienen algo de musical. Sin embargo, creo que a medida que han pasado los años, la música ha sido siempre como un guía espiritual, por así decirlo. Hay un respeto que le tengo a los músicos, que va más allá de los géneros, sino que me parece una forma extraordinaria de contar historias. Yo, por mi parte, trato de contar historias a través de los sonidos. Soy una metamorfosis de cosas, de ingeniería en audio, de matemáticas, de guardián del sonido, como lo llamo yo a la gente que vamos con una grabadorcita y grabamos sonidos. La otra vez hablaba un poco acerca de la capacidad que tenemos todos de grabar sonidos y de lo que significa entender los sonidos. La otra vez, no hace mucho, me encontré una carta de Baudelaire a Richard Wagner y dice algo así. Este es solo un fragmento. El carácter que a continuación me chocó principalmente en su música fue su grandeza. Aquello representaba algo grande e impulsaba la grandeza. Después he vuelto a encontrar por doquier sus obras, la solemnidad de los sonidos grandiosos, de los aspectos grandiosos de la naturaleza. Y la solemnidad de las pasiones, grandiosas del hombre. Y uno se siente al instante arrebatado y subyugado. Entre los fragmentos más extraños y que me aportaron una sensación musical nueva, está el dedicado a pintar el éxtasis religioso. El efecto producido por la entrada de los invitados y por la fiesta nupcial es inmenso. Sentí toda la majestuosidad de una vida más amplia que la nuestra. Aún algo más. Experimenté con frecuencia un sentimiento de una naturaleza harto singular. El orgullo y el gozo de comprender, de dejarme penetrar e invadir. Voluptuosidad realmente sensual que se asemeja a la de ascender a los aires o rodar por el mar. Y la música al mismo tiempo respiraba orgullo por la vida. Por regla general, estas profundas armonías me parecían semejantes a esos excitantes que aceleran el pulso de la imaginación. También experimenté, en fin, y les suplico que no se ría. Sensaciones que derivan probablemente del talante de mi espíritu y de mis más frecuentes preocupaciones. Por todas partes hay algo de arrebatado y de arrebatador, algo que aspira a ascender más arriba, algo de excesivo y de superlativo. Por ejemplo, y sirviéndome de un símil tomado de la pintura, supongo ante mis ojos una vasta extensión de un rojo sombrío. Si ese rojo representa la pasión, veo a ésta acercarse gradualmente a través de todas las transiciones del rojo y el rosa, hasta la incandescencia de la hoguera. Se diría que es difícil, imposible incluso, convertirse en algo más ardiente. Y sin embargo, una última onda viene a trazar un surco, más blanco, aún sobre el blanco, que le sirve de fondo. Este es un fragmento de Baudelaire a Wagner. Y yo me quedo pensando en esa sensación que nos producen los sonidos, cualquier sonido, sea la música, sea el sonido del mar, todo lo que nos transmiten todo el tiempo. A veces, la mayoría de las veces, sin pensarlo, no nos damos cuenta, no los cuidamos, no los vemos. Mirar los sonidos, abrir los ojos, buscarlos en un texto como el de Julio Verne, abrir los ojos a los sonidos que tenemos alrededor para pensar e imaginar otros. Ese en realidad es mi trabajo, es lo que me gusta hacer. Y después tratar con esos sonidos, si es posible, si los astros se alinean, si ellos mismos, si los propios sonidos me dejan, que los cuente de alguna forma, que los ordene y pueda comunicarme. Es como armar una oración, es un proceso. Y en este proceso, si no está el otro, quien escucha, quien le presta atención a esos sonidos, esa comunicación queda flotando en el aire, esa información casi no dice nada. Cuando estaba grabando los sonidos del agua, en ese inmenso mar, en esa tarde de sol, no podía dejar de pensar en eso. Estaba escuchando olas que reventaban a través de mis audífonos. Gracias. 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 Gracias.